Los virus de hoy, los virus del planeta de hoy, no tienen... ¿son seres vivos los virus? Difícil decirlo. No cumplen ninguna de las funciones, sin embargo, están allí y parecieran haber sido diseñados por alguien. Un Fago T4 es una maravilla arquitectónica, ingeniería, en realidad. Y en mi opinión cumplieron un rol fundamental para la riqueza conectando pools genéticos. O sea, son realmente emisores alados entre un pool genético y otro y eso hizo que la heterosis, el vigor híbrido, se incrementara millones de veces. Y me parece que sin estas estructuras no se podría haber podido manifestar la vida en la Tierra como la conocemos hoy. Yo sé que ustedes tienen un fuerte entrenamiento en censar, calificar el patógeno y prescribir una bala de plata, un veneno específico para el patógeno. ¿Sí o no? Hay tal cosa, este bicho se mata con esta droga. Entonces queríamos hacerlo de otra manera para que se entienda que es mucho más sutil, mucho más profundo lo que pasa ahí y que hay una manera diferente, realmente diferente, profundamente, fundamentalmente diversa de tratar las enfermedades infecciosas que va a ser la única manera de tener éxito en el futuro inmediato. ¿Jóvenes? ¿No tan jóvenes? ¿Cohetáneos míos? Se está terminando la era, ya estamos en el ocaso de los antibióticos. Hay que empezar de cero de otra manera. Hay que pensar en términos de interacciones biológicas a un nivel más profundo. Y yo me pregunto entonces, ¿será posible abordar estas enfermedades fortaleciendo la inmunidad construida a lo largo de eones de evolución? Porque ahora que hemos visto el cuentito de Arkea, Procariontes, Eucariontes, las algas, los hongos, el océano primitivo, el caldo de cultivo, ahora que hemos visto todo ese cuentito y hemos visto millares, tras millares, tras millares, tras millares de años de batallas bacteriológicas, no tenemos un nuevo respeto, yo lo tengo, ciertamente, no tenemos un nuevo respeto por el sistema inmune, la complejidad esta de nuestras células que son ya el resultado de toda esta evolución. Bueno, algo así como una tercera parte de toda Inglaterra, toda Europa, de hecho, sucumbió a la peste en 10 años. Dice, the black death entered England, la peste negra entró en Inglaterra en 1348 por este puerto. Mató entre 30 y 50% de la población total del país. Una devastación total. Pero lo que me interesa no es los que murieron, lo que me interesa es por qué no murieron todos. Muy interesante, por qué no murieron todos. El punto que quiero hacer en este caso es que nosotros nos hemos entrenado a pensar en términos de usar fármacos xenobióticos, nos hemos ingenierado ciertas sustancias para combatir estos bichos. Sin embargo, los organismos que sobreviven, hemos sobrevivido, nuestra especie ha sobrevivido y todas las otras, a miles de millones de años de fuego, de guerra, de guerra bacteriológica, interespecies, tenemos muchos más recursos. Lo que estoy queriendo decir parece ser que hay que, que es una muy buena estrategia, más allá de que nos encantan las drogas inteligentes, las sustancias teledirigidas, las balas de plata, Silver Kugel, es muy inteligente y va a ser muy rentable en el futuro inmediato sostener los mecanismos intrínsecos de nuestra especie para combatir diferentes bichos y pestes y agentes patógenos. Fíjense, sostener y estimular los recursos que son infinitamente más inteligentes y múltiples y variados, dado que han sufrido 3.600 millones de años de embates para este propósito. Fíjense, sostener y estimular los recursos que son infinitamente más inteligentes y más inteligentes y más inteligentes y más inteligentes. Fíjense, sostener y estimular los recursos que son infinitamente más inteligentes y más inteligentes y más inteligentes.